Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Lidia Fernández y en el día de hoy voy a enseñarles a hacer una rica rosca de pascua. Espero la preparen y que les salga muy rica. Bueno, nos vemos. Iniciamos. Paso a indicar los distintos ingredientes que vamos a utilizar para hacer una rica rosca de pascua. 400 gramos de harina 4.0, 100 gramos de manteca, 3 huevos, 60 gramos de azúcar, 200 centímetros cúbicos de leche, manteca extra que vamos a utilizar, ralladura de limón y 40 gramos de levadura fresca o seca. Yo hoy voy a utilizar mi mezcladora, pero ustedes lo pueden hacer directamente en un perol, uniendo todos los ingredientes y agregando a último momento la manteca pomada, ¿sí? Les aconsejo que la leche esté un poquito tibia. Bueno, mezclamos bien todo, unimos, armamos una masa, volcamos a mesada, la amasamos bien hasta que quede lisa y luego la vamos a guardar tapada en la heladera por dos o tres horas para luego sacarla y vamos a preparar las roscas. De esta forma ya incorporé todos los ingredientes a la mezcladora y bueno, vamos dejando que se amase un poquitito y luego retiraré del perol para luego volcar a mesada y amasarla y llevarla a la heladera. Continuamos. Aquí les muestro la masa que ya retiré del perol, la amasé hasta que quede bien lisa y ahora paso a guardar la heladera por dos o tres horas para que descanse bien. Seguimos. Vamos a preparar ahora nuestra crema pastelera. Vamos a necesitar 400 centímetros cúbicos de leche, tres cucharadas de fécula, esencia de vainilla y 80 gramos de azúcar, dos huevos. Bueno, vamos a unir la fécula con la esencia, el azúcar y los huevos. Vamos a armar una crema, llevamos la leche a calentar, luego agregamos un poquito de leche a esta preparación, mezclamos, agregamos el resto de la leche y la llevamos a fuego directo. Tres, cuatro minutos, revolviendo con cucharada de madera siempre, se va a empezar a espesar. Cuando noten que se espesa, la retiran del fuego y con un batidor de alambre la mezclan bien fuerte. Entonces, de esa manera se va a alisar y vamos a evitar que se formen grumos. Luego vuelve nuevamente a la hornalla, tres, cuatro minutos más, que se cocine y debemos notar que no se siente el gusto a la fécula. Retiramos, tapamos con film, que toque la preparación, llevamos a la heladera para luego utilizar para decorar la rosca de Pascua. Bueno, aquí se está calentando la leche. Y aquí yo ya coloqué la maicena con el azúcar, los huevos y la esencia de vainilla. Ya hice una crema, ¿sí? Bueno, y ahora voy a agregar la leche, ¿sí? Sigo mezclando con la cuchara de madera y luego empezaré con, cuando se empiece a espesar, con el batidor. Y aquí vemos cómo se espesó nuestra crema pastelera. Buenísima, ¿sí? Muy espesita. Cuando se enfría va a tomar la textura para luego utilizarla, ¿sí? Bueno, luego estiré la masa en forma rectangular, enmantequé con un pincelito toda la masa y voy a ir enrollando para luego unir las puntas y así de esta forma colocar en el molde. Ya he retirado la masa de la heladera, la estiré en forma rectangular con nuestro palo de amasar, la pinté con manteca pomada con un pincel y luego la enrollé y la uní por las puntas. La colo con el molde, luego hay que dejarla levar, le colocamos la crema pastelera y llevamos al horno aproximadamente precalentado 170 grados por 35-40 minutos aproximadamente y luego decoraremos. Hemos terminado ya nuestras roscas de pascua, las he terminado con unos adornos en caramelo, hice también unas cascaritas de naranjas azucaradas y bueno, aquí ya la hemos terminado. Quiero desearles a todos muy felices pascuas, hay que tener esperanza y les dejo algunas cosas lindas como ser persigue tus sueños hasta donde te quieran llevar. Mis cariños y nos vemos.